... Joyas valoradas en más de 120.000 euros, cava con polvo de oro o plata, vehículos superexclusivos o el libro más caro del mundo, 150.000 euros. Son algunos de los artículos que se exhiben en un hotel, también de gran lujo para estar a la altura, en la Costa del Sol. En este hotel de cinco estrellas de la Costa del Sol encontramos joyas exclusivas como esta. Es un zafiro rosa de ocho quilates, 120.000 euros, también collares de oro rosa y diamantes o relojes únicos valorados en 100.000 euros. Tardan una media de seis a un año un relojero experto en montarlo. De lujo también son estos vehículos de alta gama, entre ellos este deportivo inspirado en los años 40, un coche exclusivo de marca española, hecho por encargo, 60.000 euros. Mucho más prohibitivo para el bolsello es este libro, el más caro del mundo, 150.000 euros. Fotografías exclusivas de las herederas de las principales fortunas del mundo. Y este diamante exclusivo lo hacen único. Es el único mercado y yo pienso, hoy le han salido muchos novios y que puede que ya no exista nunca más, ya será solo para un coleccionista. De coleccionista también es este jamón, 3.000 euros que se deshacen en la boca y para acompañarlo este cava con un gramo de oro en su interior. Dicen que es una bebida más que saludable. Desde culturas tan antiguas como la China, se viene consumiendo tanto el oro como la plata en comidas y en bebidas. Los romanos lo hacían, los griegos lo hacían. Este capricho por 300 euros la botella, capricho que siguen disfrutando. Los que no entienden de crisis, los millonarios. Gracias. 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 Gracias.